Arriba las palmas, arriba En la noche Del sábado Del super deportivo Comienza a cantar El monstruo Sebastián Sebastián Tu cariño Se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¿Cómo canta mi gente? Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Eh, vale Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor Sin tu amor yo viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Ya no está Aunque prato de buscarla Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Arriba 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 Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites de este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré De cuando no me querés Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los ceros Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero En un cuarto de hotel Querida Ana Y empezamos a ver Que se fue la niñez Un día Como dice En un cuarto de hotel Andando Lo volvimos a hacer Lo volvimos a hacer Que se fue la niñez 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas ahora! ¡Arriba las palmas! 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 Querida, y empezamos a ver que se fue una niñez Un día y a día, en un cuerpo de oreja Con el mundo a nueve veces, andando Lo volvimos a hacer, una vez y otra vez Temblando, tiene las palmas, vale En un cuerpo de hotel, con la vida Nuestro sueño murió, en un cuerpo de hotel, de día En un cuerpo de hotel, se quedó nuestra piel herida El amor es así, si se aleja de ti, te olvidará Una dulce canción, en un cuarto de hotel Una luz de león, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró, en un cuarto de hotel Y también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó, y el amor terminó En un cuarto de hotel ¡Arriba! 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 Tú me amaste, yo te amé En un cuarto de hotel Tú me amaste, yo te amé No, 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 no ¡Arriba! 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 ¡ Música Tu amor es una trampa, un juego de esprolipo Yo siento que me miras y me atrapas, recién me dando cuenta Estoy bajo de ti sonido, he sido dominado Por esos ojos tuyos Tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar Arriba las palmas amigos, acá van las palmas, arriba, arriba las palmas, arriba Arriba, 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 arriba Deportivo, arriba mi deportivo Sube, 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 sube Sube, sube Sube Sube, 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 su Me llenas de deseos, porque cuando te veo, me invade la locura, no soy dueño de nada, y sigo dejando, soy presa de tus besos, no puedo rechazarlo. Tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Camino, toma distancia, hoy nos diremos en la cara que nos pasa. Comienza, habla primero, di lo que piensas y aquí te espero, no olvides, mira, esto es un duelo, dispara, tira primero. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo, dispara y ya no falles, hoy nos vemos frente a frente y en la calle. Dispara, dispara, tira tu arma, pues me acertaste de primera, si en el alma, dispara, no tengas miedo, que hoy lo nuestro se termine en este duelo, en este duelo. Dispara, dispara, tira primero, dispara, no llores, ni sientas pena, si nuestro amor al vivo es un duelo, en este duelo. Siempre una condena, no olvides de ti, esto es un duelo, dispara, tira primero. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo. Dispara y ya no falles, hoy nos veremos frente a frente y en la calle. Dispara, tira tu arma, pues me acertaste de primera enciende el alma. Dispara, no tengas miedo, que hoy lo nuestro se termine en este duelo, en este duelo. Dispara, dispara, pero nuestro se acaba en este duelo. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo. Dispara, tira primero, vamos a terminar los dos con este duelo. Esto es besos, tortura, que derroche de amor, cuanta locura. Una noche tu piel un rumor, tu voz y mi voz gemía. Esa noche tu sangre gritó, y uno de los dos mentira. Gracias por el fuego y el aroma de jazmín, ya no habrá otra noche, otra noche para mí. Solo el dibujo de tu espalda, alejándose de mí. Que noche, que noche me diste. Me diste tu cuerpo, compraste mi sueño y al final partiste. Que noche, hija de mí, que noche me diste. Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma. Que noche, que fantástica noche. Que no se rompa la noche, que no. Una noche, la fruta a los dos, en la alfombra del amor, vivía. Esa noche la sangre gritó, y uno de los dos mentira. Mentira, gracias por el fuego y el aroma de jazmín. Ya no habrá otra noche, otra noche para mí. Solo el dibujo de tu espalda, alejándose de mí. Que noche, que noche, que noche me diste. Me diste tu cuerpo, compraste mi sueño y al final partiste. Que noche, que noche me diste. Me diste tu cuerpo a cambio de mi alma. Que noche, que noche, que noche. Que noche, que noche, que noche, que noche me diste. ¡Ey! ¡Ohhhh! ¡Arriba las palmas! ¿Cómo dice? ¡Ya va! ¡Ahora mitres palmas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba las palmas! ¡Ah! Bandido, te dicen el bandido, te gritan chaval bandido, las chicas al pasar Bandido, te gritan chaval bandido, te gritan chaval bandido, las chicas al pasar Bandido, 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 bandido Bandido, 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 bandido Ahora vienen las palmas, ahora Adiós 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 Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire y te lo baste un beso, y también lo baste solo una caricia Y a la madre del mundo a tu lado, quiero que fuera el uso me hago y no Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la arena Quiero que me mire y te lo baste un beso, y también lo baste solo una caricia Y a la madre del mundo a tu lado, quiero unirte un beso al oído Adiós 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 por tres calles de vida, oír a cantar mi son de querida. Pasé mis canciones por tantas polices, he quitado mi alma y toda mi vida, pero sigo siendo mi cordobanita, que hizo tu amiga, que nunca se olvida. De la vieja añada, del parque Sarmiento, la cancha del domingo, las chicas, los bailes, ¿cómo olvidarlo? Dejo San Vicente, donde yo he pasado, los mejores momentos de mis años de infancia, ¿cómo olvidarlo? Vieja Plaza Colón. ¡Adiós! ¡Córdova! ¡Córdova, diario! ¡Córdova! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Córdova, diario! ¡Córdova, diario! Hoy vengo a cantarte mi cordobanita, hoy vengo a tomarte con toda mi vida, hoy vengo a caminar por tus calles queridas, hoy vengo a cantarte mi cordobanita, 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 viejos son mis seres, ¿dónde hay que pasar? vengan por esos momentos, mis años de infancia, ¿cómo olvidarlo? ¿qué va a pasar todo? ¡Córdova! ¡Córdova! ¡Ale! ¡Córdova! ¡Desde la nieve hasta un... hasta un aguaca! ¡Sabe lo que es el cuarteto! ¡Ey! ¡Miren! ¡Sabe lo que es el cuarteto! ¡Ey! ¡Arriba las palmas ahora! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba el deportivo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba las palmas! 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 ¡Arriba las palmas La vida, nuestros sueños murieron en un cuarto de hotel De día, en un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así, si se aleja de ti, te olvidará Una dulce canción, en un cuarto de hotel Una luz de neón, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró, en un cuarto de hotel Y también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó, en un cuarto de hotel ¡Arriba! 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 Tú me amaste, yo te amé En un cuarto de hotel Tú me amaste, yo te amé No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.